¿Sabías que Unlojano creó una aplicación móvil para pedir taxis y que funciona en seis países del mundo? Lo imaginé. Ya te lo cuento. Bruno Valareso es el emprendedor de TraceClip, una app que desde 2012 ha tenido varias versiones. Inicialmente se llamó Cataxi, pero hoy no solo ofrece carreras, sino diferentes servicios que buscan mejorar y reducir la movilidad, como el servicio de delivery y pago de servicios básicos. También se puede consultar información de rutas y itinerarios de buses, alquilar bicicletas, se puede comprar entradas digitales para conciertos y eventos, y en el caso de empresas pueden pagar los servicios de taxis mediante voucher electrónico. Y la diversificación sigue en pie. El próximo proyecto se llamará Neotaxi, para la movilización en autos eléctricos, y su proyección es cerrar en 2023 con un crecimiento de la empresa del 12%. Todo esto gracias a su presencia en 23 ciudades, de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y México. Si quieres conocer todos los pormenores que tuvo que pasar este emprendedor hasta llegar a tener éxito, recuerda que la información completa la encuentras en América Economía. Efecto Dinero